¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No puedes ser! ¡Cuerpo! ¿No puedo caminar? ¡No me tomas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuerpo! ¡Pero qué coño! ¡Muy bien! ¡No puedo caminar! ¡¿Y panderas?! ¡No! ¡Nóloே! ¡Cuáercos! ¡Noooh! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Iya! ¡HH! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Un presente para ti. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ell nos invoca! Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso Gracias por ver el video.